Así le ganó San José a Destroyers, acá en Jesús Bermúdez, donde sorprendía Destroyers de entrada con este derechazo cruzado de Lorgio Álvarez. Se ponía en ventaja la máquina vieja, cara externa del pie. Lindo gol. Reaccionaba el santo cabezazo del colombiano Jair, que se va desviado. Pero acá ya tuvo la posibilidad del empate y la concreta Sanguinetti con ese tiro libre. La pelota que engaña a todos, incluso al arquero Robles, que va hacia su otro palo. Y la pelota se le mete en el segundo, lejos. Ahí está, Reynoso con otra posibilidad. Y ahí el arquero, sí, que reacciona bien, abajo y desvía la pelota al corne. Buena atajada de Robles. Pelotazo profundo, se duermen los zagueros, pero aparece muy despierto Ramallo. Ojos abiertos, cabezazo por encima del arquero Robles. Buen gol para poner en ventaja a San José y encaminar la victoria. Así se fueron al descanso la victoria 2 a 1 del dueño de casa. Gómez ya estaba en cancha, surdazo. Remate sorprende a Robles, pero salva el poste. Ahí está el brasileño, de buen remate. Y ahí se salvaba, destroyers. Tiro libre otra vez de Gómez. Y esta vez Robles, que sí puede llegar a la pelota y desvía el córner. La jugada donde se pedía gol. Acá, cabecea, toco. Sí, entra toda la pelota. Pero no se percata el juez de línea, ni el árbitro. Así que no se da el gol. Pero acá sí, llega el gol. Sanguinetti en jugada con un dirito rico. Entra al área, saca el derechazo. Fulminante ahí para el 3 a 1, asegurando la victoria. ¡Gracias!